Bien y mucha atención porque los dirigentes de los enfermeros y enfermeras están anunciando para este próximo jueves asambleas informativas y la Secretaría de Salud continúa dándole largas a sus demandas que ya ascienden a más de 190. Debe que en el acta de compromiso que ustedes mismos pudieron constatar para el día viernes 25 a las 9 de la mañana. Resulta que día jueves la cancelaron la reunión. Así de embargo, si tuvieron reunión con otras organizaciones del sector salud, yo creo que estas cosas son las que molestan en muchas ocasiones. Porque nosotros necesitamos que haya voluntad de que podamos resolver, nosotros tenemos toda la disponibilidad de podernos sentar en una mesa, llegar a acuerdos. No es nuestro objetivo estar tratando de afectar a la población, realizar medidas de presión que afecten al pueblo. Eso no es nuestra forma de trabajar, pero tampoco vamos a agachar la cabeza cuando hay situaciones que se deben hacer y no se hacen. Ahí hay varios puntos pendientes. Entre ellos es unos oficios que están pendientes de enviar a todos los directores y jefes de personal a nivel nacional. La otra situación que debe de decidirse es en relación a más de 190 millones de lempiras en deudas que tiene la Secretaría de Salud con el gremio de enfermería. Mire, aquí no es que estamos pidiendo cosas nuevas, están deudas que vienen del año 2006, 2008, 2010, 2016, 2017 y 2019. Entonces, es una serie de deudas que tienen con la enfermera y enfermeros en este país y que por inoperancia administrativa no han resuelto. Es que ese es el problema, que todo lo que pasaron desde aquel tiempo hasta hoy no hicieron el trabajo como corresponde. La enfermera hizo el trabajo que le tocaba hacer y al final no recibió la remuneración que correspondía. Yo espero que el próximo miércoles a las nueve de la mañana que se convocó a esta reunión que se pospuso puedan tener respuestas concretas en relación a las peticiones que nosotros hemos planteado. Y en relación con lo que usted consultaba, aquí ya se sabe que si no vamos a la calle, no vamos a realizar medidas de presión, aquí no resuelven nada. O sea que a partir del miércoles, si se suspende el día ya jueves, se podría estar iniciando asambleas informativas a nivel nacional. Eso es lo que viene, definitivamente. Si el día miércoles no se cumple con lo que se acordó, entonces el día jueves lo que viene es nuevamente... Recuerde que el movimiento lo suspendimos temporalmente. El movimiento no lo suspendimos de forma definitiva y lo suspendimos temporalmente creyendo en la palabra de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!